Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de la comunidad de Dao. Antes de empezar, hablaré de cómo es el juego. La jugabilidad es muy buena. O buena a mí al parecer, el juego es como una versión de GTA Online. El juego está muy bien hecho con muchas cosas, como armas, gamepas útiles e inútiles. Ahora hablaré sobre su comunidad. La comunidad de Dao es un poco rara y demasiada tóxica. En este juego puedes encontrarte Slenders, Others y Exploiters. ¿Por qué digo que su comunidad es tóxica? Fácil. En este juego nada más entrar, ya te empezar a matar e insultar. Me olvide decir que también te puedes encontrar racistas y bots. Otra cosa que en este juego existen las mafias. Si no sabes qué es eso. Es como un gran que se va por la calle matando a gente. Pues bueno lo que pasa con estos temps son que si no estás en él te empezarán a matar, insultar y abusar. También existen los capitanes salvaputas. Bueno pues qué es eso. Un capitán salvaputas. Es una persona o personas que si pegas una mujer te empezarán a matar. Ojo esos está bien ya que a las mujeres no se le pegan. Pero en un juego es muy real ya que estás en un juego y no pasa nada. Además que estas personas no saben seguramente que la persona que están protegiendo puede ser mujer de verdad. Y posiblemente sea un hombre de 50 años y un pedófilo. Además que estas personas casi siempre son Slenders y Others. Bueno eso es todo. Si quieren una segunda parte solo denle like y suscríbete.